Música 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 Son caminos largos, son materias tratados Poder atrás, si no hay sol y vos Y no más, me da igual y vos Poder atrás, si no hay sol y vos Y no más, me da igual y vos Poder atrás, si no hay sol y vos Poder atrás, si no hay sol y vos ¡Gracias! ¡Gracias!